Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Blusas plus, blusas grandes, blusas con estilo para usted. ¿Le encantan estas blusas? ¿Le gustan estos estampados cuadriculados? Los puedes utilizar con tu pantalón preferido o ya sea con tu pantalón de vestir o pantalón de mezclilla. Las blusas estampadas han venido a quedarse hermosas ya que es una tendencia que la podemos combinar con la prenda favorita. Blusas 2021, blusas bonitas, blusas estampadas, blusas grandes, blusas muy casuales, estupendas blusas para este año 2021. Aprende a utilizar estas blusas ya que a veces nos cuesta utilizar ciertas prendas de vestir ya sea porque son demasiadas llenitas o demasiadas flaquitas. Blusas debemos de tener un equilibrio en cuanto a utilizarlas y saber para dónde la vamos a utilizar. Pero esta blusa está muy hermosa, muy linda la verdad. Esas mangas están preciosas y para este año esta manga fue una manga que estuvo muy en moda, muy en tendencia. Sácale provecho a tu blusa. Esta blusa está hermosa para un evento bastante especial, está linda. Así de que hermosa con el estampado, con los arreglos que le vas a hacer al estampado. A la hora de utilizar estas blusas deben de ser accesorios pequeños. Ya saben que una blusa con estampado grande no podemos utilizar un accesorio demasiado grande. Linda esta blusa, muy casual, muy elegante. También te invito a que te suscribas a este espacio, ya que este espacio contiene bastante contenido para que lo puedas utilizar ya sea hoy o mañana. También te invito a que lo compartas, dale like, compártalo si llegas hasta el final de este video. Este canal siempre trae videos todos los días. Hoy en esta ocasión les quise traer blusas plus 2021, bonitas y elegantes. Aprende a utilizarlas estas hermosas blusas. Bienvenidas a tu espacio, disfruta este canal, disfrútalo. Ya que este espacio es para ti, para que puedas ser parte de esta familia, solo tienes que activar la campanita, suscribirte y comentar. Hermosas, espero su comentario, ya que sus comentarios son muy valiosos para este canal. Porque este canal es dedicado a ustedes y todo lo que se habla acá es lo que ustedes mismas han puesto en los comentarios. Hermosas, blusas 2021, si querían blusas, aquí están, blusas plus, muy hermosas, muy fácil de mandarlas a hacer o de encontrarlas en cualquier supermercado o boutique. Así es de que, bienvenidas y nos vemos en el siguiente video. Estas blusas están hermosísimas, aprende a utilizarlas, sácale el provecho y dale compartir. Gracias por ver el video.